Música Traigo unos versos pa' mi tierra hermosa Tierra bendita que me vio nacer Quiero para ella las más lindas cosas Porque merece que le pagues bien Su nombre se escucha por todas partes Le dan créditos por su gran valor Mi pueblo tiene la mina más grande El níquel que existe en nuestra región Pueblo de mi ensueño De costumbres provincianas donde crecí yo Te canto estos lindos versos con el corazón Así como Abel Morales un día te canto Como soy tu hijo Me complace que tus hechos hablen bien de ti Quiero a aquella gente buena que lucha por ti Y se esmera por brindarte un buen porvenir Precioso pueblo de paz y de amor Tú eres la mano amiga del que viene Tú no distingues raza ni color Porque el amor en ti siempre florece Hermosa estrella la que mi Dios te dio Nada te falta, todo y todo tiene Cerro matoso hasta economía mayor Orgullo de los Montel y Valencia Y que viva el pueblo que me ha dado Oportunidad y progreso Me dio mis hijos, mis hermanos Y la mujer que tanto quiero Me dio mis hijos, mis hermanos Y la mujer que tanto quiero Y la mujer que tanto quiero Mi pueblo es grande por su gran riqueza El níquel ha sido su bendición A paso firme mi tierra prospera Se viste de gala toda mi región Como la madre que a su hijo le entrega Un manantial de dulzura y querer De igual manera quiero yo a mi tierra La llevo prendida dentro de mi ser Pueblo de mi encanto El amor que por ti siento Lo volví canción Pa' rendirte un homenaje Con gran pasión Porque entre todos los pueblos Tú eres el mejor Oh mi Dios tan grande Bote que a toda la gente de mi población Que tu bendición no falte Mi gran señor Para que siga adelante Nuestra región Precioso pueblo de paz y de amor Tú eres la mamma amiga del que viene Tú no distingues raza ni color Porque el amor en ti siempre florece Que linda estrella la que mi Dios te dio Nada te falta, todo y todo lo tienes Ser romatoso esta economía mayor Orgullo de los Montel y Valencia Y que viva el pueblo Que me ha dado oportunidad y progreso Me dio mis hijos, mis hermanos Y la mujer que tanto quiero Me dio mis hijos, mis hermanos Y la mujer que tanto quiero